Salió del partidor el uno. Rumbo al sitio de partida el número siete con Rodrigo Blanco. Vuelve a tomar ubicación el número uno. ¡Largaron el clásico Carlos Casares! Tratan de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista. El seis, espadilla, Nistelménez, ganan la tercera abierta. El siete, danza y kiva resueltamente en busca de la vanguardia. Por dentro vienen avanzando el uno, Curiosa Gloria. Pareada está en Sevilla y desempeñando el dos Casualpía. Luego viene corriendo el cuatro, Cartoon Ray. Las competidoras se enfrentan ya a la señal indicatoria de los seiscientos metros. Por el centro de la pista lo viene haciendo el número seis, espadilla, Nistelménez, ya el camino seguida por el siete. Danzinki viene ganando terreno rápidamente por dentro. Pareadas el uno, Curiosa Gloria, el dos Casualpía. Cierra la marcha el cuatro, Cartoon Ray enfrenta ya la señal indicatoria. De los trescientos metros va a haber lucho en la delantera. Lo viene haciendo por el centro de la pista siempre el seis, espadilla, Nistelménez, le enseña el camino. Seguida por el número siete, Danzinki, que va resueltamente en busca de la puntera. Tercera viene corriendo el número uno, Curiosa Gloria y descuenta ya. Los últimos cien metros de carrera, corre, fácil, en la vanguardia. El número seis, espadilla, Nistelménez, poco metro para el disco. Se impone el seis, espadilla, Nistelménez, clara, ventaja. Sobre el siete, Danzinki, el uno, Curiosa Gloria. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.